Madre mía Madre mía, consagra mi corazón Madre mía, eleva todo mi ser A tu reino de luz celestial Y entrégame a Jesús Redentor Redentor Quiero tu compañía todos los días Que a vos amaré Quiero ser todo tuyo Mi alma crece cuando está en ti Madre mía, consagra mi corazón Madre mía, eleva todo mi ser A tu reino de luz celestial Y entrégame a Jesús Redentor Madre mía, consagra mi corazón Madre mía, eleva todo mi ser A tu reino de luz celestial Y entrégame a Jesús Redentor 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 Quiero tu compañía todos los días Que a vos amaré Quiero ser todo tuyo Mi alma crece cuando está en ti Instrumentos Instrumentos Madre nuestra activa la redención En las almas sedentas de puro amor Que proviene de Dios nuestro Señor Como fuente de luz eterna Madre nuestra activa la redención En las almas sedentas de puro amor Que proviene de Dios nuestro Señor Como fuente de luz eterna Es nuestra alegría servir contigo a nuestro Padre Y vivir en la paz de tu inmaculado corazón Madre nuestra activa la redención En las almas sedentas de puro amor Que proviene de Dios nuestro Señor Como fuente de luz eterna Madre nuestra activa la redención En las almas sedentas de puro amor Que proviene de Dios nuestro Señor Como fuente de luz eterna Es nuestra alegría servir contigo a nuestro Padre Y vivir en la paz de tu inmaculado corazón Madre nuestra albinas de nuestro ser Madre nuestra activa la redención Madre nuestra activa la redención Madre nuestra eleva nuestro ser Madre nuestra consagra Mi corazón Madre nuestra albinas de nuestro ser 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 Madre nuestra albinas de nuestro ser